Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. ¡Ay! ¡Uy! ¡He matado a alguien de un golpe, eh, chicos! ¡Uy! ¡Que mata bastante! Vale, vale, solo quería aprender a utilizarla. Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con esta arma que estáis viendo en pantalla. La gente va a decir, Enrique, ¿esa arma es súper antigua? Encima, ya la has subido al canal hace un montón de tiempo porque esta arma ya hice la review. Aparte de eso, también hiciste una serie donde jugabas con todas las armas de alienígena, que son estas de aquí, que hay una en cada categoría, incluyendo esta de aquí, incluyendo la de la categoría principal, pesado y tal. Pero es que, chicos, me acabo de dar cuenta de que esta arma tiene una skin súper bonita que quiero probar, que es esta de aquí, Bloques. Y no sé, tío, me apetece, pues... A ver, os dije que compraría de vez en cuando alguna skin de arma diferente y mira, pues vamos a probar esta. Aparte, tranquilos, que mucha gente me lo dice. ¿Queréis que pruebe...? ¿Dónde está, tío? Que se me ha olvidado. Vale, ¿queréis que pruebe, chicos, esta arma de aquí, vale, con esta skin de aquí y que traiga todas las skins de fuego al canal, todas las skins que hay de armas de fuego, como por ejemplo esta que ya la traje al canal. La tengo de fuego, fijaos, qué chula. Y hay más, hay más armas de fuego por aquí, eh, en skins. Así que tranquilos que las traeré, pero es que hoy me apetecía, pues, tío, hacer una locura. Comprarme esta arma por muchísima pasta que cuesta, mejorarla al máximo, meterle aquí el librito, porque siempre canjeo todo, y luego coger y irme aquí como un loco y decir sí, ¡boom! Y me compro la skin de arma más kawaii que he visto en mi vida, ¿vale, chicos? Así que nada, ¿tenemos esta arma prácticamente al máximo? Sí, ya sé lo que estáis pensando. Que podría mejorarla a Mítico, tío, pero es que no estoy tan loco, ¿me entendéis? O sea, es que una cosa es estar loco, ¿vale?, y hacer vídeos como este, que no tienen sentido, y otra cosa es darle el botón de aquí de 1200 gemas y mejorarla, tío. Es que no me atrevo, eh. Estoy loco, pero no me atrevo, eh, tío. No me atrevo. Me da mucha pena gastarme las gemas que me dio la compañía de Pixel Gun. Tengo muchas, y no sé por qué, pero me da penita gastármelas. Prefiero no gastármelas, que no sé si me van a dar más. Lo más seguro es que no, porque es muchísimo dinero. Pero bueno, que me lío mucho. Vamos a poner los módulos y vamos a ver lo que hacemos con esta arma. Vale, pues vamos a la piscina. Un mapa... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero estáis viendo esto? ¡Qué bonito! Vale, ahora la pregunta es, ¿esto mata? Porque la respuesta está clara. ¡No! En tus manos, ¿no? En las manos de un chaval que juega aquí todos los días sin parar, evidentemente mata. Enrique, es una... ¡Uy, qué bonita es el arma, tío! Pero que me cuenta. O sea, que se convierte en mi favorita solo porque es súper bonita. Por favor, decidme que mata mucho, tío. Eso sería lo más maravilloso que he visto. ¡Ay! ¡Uy! He matado a alguien sin un golpe, ¿eh, chicos? ¡Uy! ¡Que mata bastante! Vale, vale, solo hay que aprender a utilizarla. ¡Ostras, ostras, ostras, eh! Cuidado. Y encima la munición rebota, ¿eh? Parece una locura. Bueno, este chaval... Parece una locura. Este chaval ya se ha vestido de Halloween. ¿Lo habéis visto? Se ha puesto la skin de Pennywild. El payaso asesino, tío. Y me mola. Vale, chicos. Esta arma, yo me atrevería a decir que es la skin más bonita que he visto en mucho tiempo. Esto es muy kawai, ¿eh? Y además mata, ¿eh? Es cierto que cuesta un huevo darle a la gente. Míralo. Pero mata bastante, ¿eh? O sea, rebota la munición. Y si le das a la peña... ¡Buah! Me gusta, ¿vale? Me gusta un montón la skin, tío. Mira que la vi y dije yo... Oye, tío, esto es muy bonito. Y a mí me mola. Y dije... O sea, lo he visto hasta mañana. Y nada más verla he dicho... Venga, va. Me saco vídeo. Y ahí estamos. Me saco vídeo, tío. O sea, es que mola un montón. Dejadme en los comentarios si os mola a vosotros. Mira, me gustaría que sacaran más skins de estas, tío. En plan super kawai. Son un montón de... En plan arco iris, como estáis viendo en pantalla. Porque quedarían super guays en otras armas. Pero es que es super... Mira, es tan bonita esta arma, chicos. Que parece otra. La gente que esté viendo este vídeo se habrá metido incluso... Porque pensarán de verdad... A que me subo ahí arriba del avión. Porque pensarán de verdad, chicos, que el arma... Es que mira lo bien que queda en este mapa. Parece un arma de juguete. ¿Quién me está disparando mientras estoy hablando en un vídeo? Ah, aquel de ahí se está atreviendo a dispararme. Pues eso, chicos. Que me mola un huevo, tío. No hay más misterio. O sea, practic... Uy, madre mía. Mira qué pedazo paliza con este pedazo de arma. Prácticamente, chicos, parece un arma diferente. Mira, mira qué bienita... Que estoy haciendo una miniatura para el vídeo, niño. Este chico es tonto. Bueno, pues eso. Que me mola un montón. Es súper bonita. Y kawaii. Y mola un montón. ¿Ya está por aquí el niño este haciendo invisible, tío? Si se ponen invisible con esta arma no lo voy a dar, eh. Eso ya os lo puedo asegurar yo. Que si se me ponen invisible... Oye, una pregunta, chicos. Lo de siempre, ¿vale? En el Pixel Gun. ¿Va a entrar gente en la partida? ¿O estoy jugando aquí con tres personas en un mapa tan grande como este? Porque a mí me da igual. Yo estoy haciendo un vídeo igualmente y no voy a cortar la cámara. Yo estoy grabando. Y ya sabéis que yo no hago tomas falsas. Es decir, yo grabo y si sale mal, sale mal. Lo siento muchísimo. En este caso, pues está saliendo bien. Porque estamos probando una nueva arma. Estoy matando gente con esta nueva arma. Entonces, si la subo a Mítico, sí que sería un arma increíble, ¿no, chicos? Pregunto. Yo creo que sí, ¿no? Pero claro. Lo único malo, chicos, de esta arma es que... Es de las de un... Uy, 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 uy. Qué palizas, tío. ¿A que la utilizo a partir de ahora? Y aprendo a utilizarla. Es que la skin me gusta un montón. Mira, parece una locura, chicos. Pero a veces... Quita, hombre, niño. A veces, chicos, las skins hacen que tú juegues con una cosa más porque te gusta. Simplemente por lo visual. Y no es broma. Mira, esto me ha pasado a mí. En el Call of Duty, nuevo. Hay un arma que... Tío, ¿te vas a morir ya o qué pasa aquí? O sea, me está asustando, ¿eh? O sea, hay un arma, chicos, que me gusta un montón de aspecto. Y la forma de matar, ¿vale? Cuando matas con ella. Y solo por eso estoy aprendiendo a utilizarla y subiéndola al máximo. Imaginaos. Solo por lo bonita que es, ¿me entendéis? Hay veces que por lo guay que es una skin... Evidentemente es normal, ¿vale? Si es por lo visual entra más. Pero no sé, tío. ¡Hostia! En toda la cabeza y siendo invisible. No sé. Me está gustando un montón. Me estoy sacando una partida buena. Estoy matando mucho con ella. Cuando en realidad yo con estas armas, chicos, no tengo ni idea de matar, ¿vale? Porque son armas de un solo disparo que a mí se me dan mal desde siempre porque no practico con ellas, evidentemente. Si yo jugara todos los días con estas armas... Claro, ahí sería buena. Pero creo que estas armas, chicos... Creo que esta arma... Bueno, si mato a alguien... Creo que esta arma es buena porque es de las que os gustan a vosotros, ¿no? De esas que matan casi de un golpe, ¿no? En plan láser. De esas de spamear láser a punta pala mientras saltas con el jetpack. Son las armas que les gusta a la gente, tío. Mucha gente, quiero decir. No todo el mundo, evidentemente. Pero ya me entendéis. Así que si tuviera que aprender yo, aprendería con esta arma, tío. Solo por lo bonita que es, ¿eh? Por la skin. Vamos por aquí. Perfecto. Matamos a este. Perfecto. Pam. Pam. Y vamos. Y lanzamos un dragón. Y madre mía que quedamos en primera posición con esta pedazo de arma. Madre mía, que me creo un pro cuando no lo soy, ¿eh, tío? ¿Habéis visto eso, chicos? Lo que hacen las armas en este juego, ¿eh? Que te cambian la forma de... Me cago en todo. De ver las cosas. Chicos... ¡Ah! Que ha muerto alguien por el rebote. O sea, le estaba disparando a este hombre, le he dado en la pared, ¿la habéis visto? Y ha rebotado hacia allá y ha matado a alguien por la espalda que venía detrás mía. ¿Qué dices? Eso sí que no me lo creo. O sea, esto está muy bien. Entonces, esto en un pasillo, chicos, como la piscina normal y corriente, tiene que ser algo extremo, ¿no? ¿O qué? Joder. Déjame en los comentarios qué está apareciendo este pedazo de arma. Pero para mí, esta arma subida al máximo con la paliza que estoy metiendo ahora mismo y matando casi de un toque, me parece otra arma completamente nueva. De hecho, creo que la habré subido incluso como si fuera una nueva review, ¿eh? Me habré atrevido a hacer eso, chicos. A subir esta arma como si fuera una review cuando de esta review ya la traje al canal hace tiempo. Porque es que está quedando espectacular, ¿eh? Me estoy emocionando. Pedazo victoria. Vale, pues, vamos a una última partida y dejamos el vídeo porque, a ver, son... Ay, ¿hoy he subido el vídeo del sorteo o lo subo mañana? Porque ya lo tengo grabado, ¿eh, chicos? Un momento, son las 7. Vale, son las 7 de la tarde. Debería darme prisa ya porque quiero publicar el vídeo pronto, tío. El del sorteo lo voy a publicar segundo vídeo de hoy o el de mañana. No lo sé, tío. No lo sé. Creo que primero va el vídeo que he grabado antes que este. Es que yo voy por... A ver, yo voy por orden, ¿vale, chicos? Porque aunque no tengan argumentos mis vídeos... Bueno, nos hemos metido una partida que está completamente empezada. No vamos a hacer como que... Vamos a hacer como que no lo hemos visto, ¿vale, chicos? Pero bueno, voy a ir a otro mapa. Atentos. Vamos a ir al mapa de... Para terminar con... Esta locura que está siendo el vídeo vamos a irnos a Camelot. Camelot me gusta un montón. Como última partida, chicos. Y eso que... Que no tienen argumentos pero sí los grabo por orden, ¿vale? Si yo en mi mente tengo pensado subir uno, lo subo antes que los otros. Así que evidentemente subir primero el de... El de las partidas de Halloween, truco o trato que he grabado, que ya lo habréis visto en el canal. Me voy a preguntar. Sí. Hay poca gente. Creo que me voy a ir, chicos. No me entran ganas de jugar. Si a mí me fastidia mucho el matchmaking, yo me piro, tío. Es que no estoy yo aquí para hacer esas cosas, tío. ¿Me vais a poner contra gente ya de una vez por todas? ¿Me vais a poner una partida que esté empezada bien? En plan... Recién empezada con 20 personas. ¿Cuánta gente cabe en estas partidas? Ay, bueno, va. Esta está bien. Venga, va. Nos conformamos. A ver si puedo disparar un poquito antes de terminar el vídeo. Joder, qué bonita se ve esta arma, tío, en la oscuridad, ¿eh? Ni siquiera sé qué miniatura poner. Porque hay tantas posibles miniaturas chulísimas con este pedazo de arma que es que me muero. Pues nada, chicos. Hemos empezado una partida empezada. Aparte de que está empezada, voy a tardar más en ir hacia la gente que en matar. Porque me han matado nada más entrar por aquí. Mira, voy a volver a entrar. Me van a volver a matar nada más empezar. Míralo, tío. Fuera ya. Pesado. Al menos he matado a la niñera. Me van a poner otra vez en la otra punta. Voy a ir caminando para allá. Bueno, me he quedado aquí un rato hablando con vosotros. Lo que decía, chicos, es que estoy contento porque he terminado el sorteo. Me lo pedíais muchísimo. La gente se pensaba que se me va a olvidar y no se me va a olvidar, ¿vale? Tranquilos. Aunque sí que es cierto que casi se me olvida, ¿vale? Ahí no voy a mentiros. Pero he tenido que buscar un montón de páginas y de cositas que me dejaran hacer el sorteo porque había páginas que solo te dejaban poner un link de un solo vídeo. Y lo veía injusto porque un solo vídeo... Imagina que ha aumentado mil personas, ¿vale? Pero entonces la otra gente que ha participado en otros vídeos porque yo puse en los vídeos la imagen del sorteo. En plan, que si queríais participar lo puse como un vídeo, un mini vídeo cortito, ¿vale? De unos segundos. Entonces, claro, si lo pongo en otros vídeos se supone que en esos vídeos también funciona, ¿no? El participamiento. No sé si me explico. Es que igual me estoy explicando mal. Pero bueno, ya me entendéis. Que tenía que poner muchos vídeos. Veintipico puse. Y habían once mil comentarios. Así que nada. O más de veintipico, ¿eh? Diría yo. Yo diría que más. Y nada, pues el ganador le he mandado un mensaje a YouTube, ¿vale? En la sección de mensajes normal y corriente por si estás viendo este vídeo. Y si no, ahora me pondré con la aplicación porque es que he grabado este vídeo después del otro corriendo. O sea, no me ha dado tiempo para poner más en contacto con él o con ella. Así que creo que es él porque tiene una foto... He visto una foto en Twitter, ¿vale? Me he metido en Twitter y creo que es un chico así que luego lo miraré. ¡El caso, chicos! Vamos a ir dejando el vídeo. El arma es increíble. Esto podría perfectamente ser un arma nueva, tío. Si la subo a Mítico sería la mayor locura que he visto, tío. Sería una arma muy tocha, ¿eh? Mataría mucho, ¿eh? Y ya mata de por sí. Así que nada, hemos ganado incluso partidas. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!